Música A caminar a oscuras, por calles heladas hasta el amanecer Te quedo una larga historia, una vida rota y todo por hacer Hablas de poetas muertos y escribes canciones para olvidar Que has sido ángel sin techo, mala por derecho y reina de mal Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Y es que el mundo niña no está hecho para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Y es que el mundo niña no está hecho para ti De regreso a Barcelona buscaste un trabajo para remontar Duraste un año y medio haciendo muy poco y portándote mal Te dejaron en la calle y tú aprovechaste para viajar Decías, nadie es perfecto y por el DF te vieron bailar Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Y es que el mundo niña no está hecho para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Y es que el mundo niña no está hecho para ti De caminar a oscuras por calles heladas hasta el amanecer Te queda una larga historia, una vida rota y todo por hacer Y es que el mundo niña no está hecho para ti Cuando la mañana herida te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, no está hecho para ti No está hecho para ti No está hecho para ti